Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches, profe, sí. Ok, excelente. Bueno, igual en lo que los compañeros se van incorporando, espero que estén bien. Buenas noches, yo sé que están cansados por el trabajo, también por el tráfico. Algunos compañeros dicen que no se pueden conectar por el tráfico, entonces, pero igual, tenemos un compromiso con excelencia, un compromiso con la calidad, con la mejora continua, y nosotros, ¿verdad?, vamos a avanzar, ¿sí? ¿Qué vamos a ver ahora, verdad? Yo siempre les he dicho que vamos a ir subiendo un poquito de nivel, vamos a ir haciendo diferentes análisis, hemos estado viendo un poco de los fundamentos en la primera semana, en esta segunda semana estamos enfocados en hacer herramientas, y las herramientas nos ayudan a obtener resultados, a ser más estratégicos, a ser dinero. Recuerden que ahora la economía digital, quien domina la tecnología, quien sabe los fundamentos de tecnología, está tres pasos más adelante que las demás personas. Ahora los negocios, como les mencionaba en clases anteriores, pues, se están evolucionando, están migrando a una nueva conciencia digital global, a una nueva conciencia de emprendedores, a una nueva era de empresarios, a una nueva era de iniciativas digitales, y ustedes tienen que sacar provecho de eso, ¿sí? Yo, como les mencionaba desde el primer curso, quiero ser su mentor, su facilitador, su consultor, su asesor para este curso, ¿sí? Recuerden que cada semana, pues, como les digo, ¿verdad?, vienen sorpresas, ¿verdad?, de conocimiento, vienen nuevos conocimientos especializados para ustedes, y aprovechen, ¿sí? La idea que cuando ustedes terminen este curso en nuestro centro de formación inglés corporativo, ustedes tengan cómo emprender, cómo producir resultados, cómo medir una, por ejemplo, un resultado, una campaña publicitaria, ¿sí? En ese orden de ideas, vamos a proyectar, voy a comenzar proyectando mi pantalla, y me confirma, ¿sí? Si se visualiza. Se visualiza. Sí se ve. Sí se ve, claro. Ok. En publicidad, nosotros vemos más allá de las posibilidades, las probabilidades. Un publicista, una persona de marketing digital, tiene que ser un filósofo, ¿sí? Por la parte del estudio, y también un filósofo para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, yo he conocido emprendedores, empresarios, personas de proyectos digitales, entonces, ellos contemplan dos tipos de escenarios. ¿Qué es lo bueno que me puede pasar? ¿Y qué es lo no tan bueno que me puede pasar, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, imagínese usted que está corriendo una campaña publicitaria, ya sea en Facebook, en otra pauta ADS, como Google, pero imagínese que a ustedes les hackean la cuenta bancaria, les hackean Facebook, les hackean diferentes, o sea, diferentes plataformas. Entonces, nosotros, como personas especialistas que trabajamos o que vamos a hacer comercio digital, tenemos que protegernos, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque ustedes van a manejar presupuesto de dos ceros, de tres ceros, de cuatro ceros en publicidad, y esto se vuelve un problema, ¿sí? En las personas que no toman conciencia que existen estos riesgos. Estos riesgos, como les digo, no es algo nuevo que yo me esté inventando, no. Hay casuística, hay ejemplo, hay problemas digitales que tenemos que ser francos y abordarlos técnicamente, ¿sí? Entonces, a mí me pasó una experiencia que me hackearon todas las redes sociales, las redes sociales personales, me hackearon Facebook, incluso me lo bajaron Facebook, me bajaron Instagram, me bajaron la red social de Twitter, y después estoy intentando con el correo, ¿sí? Y yo, como les digo, o sea, me metí a estudiar ciberseguridad, porque tengo especialización en ciberseguridad, por eso, porque yo me cansé de la retórica tradicional que dicen, ah, es que activa esto, hace esto, tres pasos, y desde entonces, como les digo, yo actúo ya como un analista, ¿verdad? Si bien es cierto, soy publicista, pero estoy preparado para los escenarios, todos los escenarios posibles, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando ustedes se registran en Facebook, cuando ustedes se registran en una plataforma digital, lo más común que hemos, o sea, todos hemos pasado por esos procesos de generar contraseñas, las personas, por ejemplo, vamos a colocar acá, vamos a ver, contraseñas más comunes, en 2023. Por ejemplo, las personas ponen gatito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bonita, uno, dos, tres, cuatro, ponen el nombre de la mascota, el nombre de su cumpleaños, incluso estoy más que seguro que más del 50% de los compañeros que están acá tienen contraseñas fáciles que son comunes, entonces, esas contraseñas, que incluso por acá, vamos a ver, hace un análisis, entonces, esas contraseñas yo no las recomiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un programa como Kali Linux, que es un programa que lo ocupan para hacer análisis de infraestructura, análisis de contraseñas, estas contraseñas rápido se las puede adivinar un programa, ¿sí? O un algoritmo, en pocas palabras. Entonces, ¿qué recomendación doy puntualmente, sí? Que cuando nosotros, ¿verdad? Tengamos o estemos, o tengamos nuestros propios activos digitales, tengamos el cuidado, tengamos la conciencia de hacer contraseñas súper, súper complejas, ¿sí? Visualiza mi pantalla. Sí, licenciado. Ok. Entonces, ¿cómo les digo? Yo, yo, o sea, yo les quiero enseñar, ¿verdad? Lo bonito y lo no tan bonito, ¿verdad? Del marketing digital, ¿sí? Y esto, como les digo, mírenlo deportivamente, mírenlo como una, como una buena práctica de seguridad. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en un banco, una cooperativa, la empresa privada, a nivel público, yo tengo que tener mi propia estrategia de seguridad de información. Ahora, como les digo, anda mucha gente malintencionada queriendo, ¿verdad? Queriendo ahí, ¿verdad? Bajárselo. O que, o queriéndose bajar a los demás. Entonces, ustedes tienen que estar listos, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, por acá. Bueno, las contraseñas, ¿verdad? Que son difíciles de adivinar, ¿verdad? En la web 2.0, ¿verdad? La web 3, eso es un poco más avanzado. Pero, son las contraseñas que llevan números, llevan mayúsculas, llevan minúsculas, y aparte, significan algo para nosotros y significan, o sea, un programa, como les digo, los programas son algoritmos, ¿verdad? Hasta cierto punto, lógicos que procesan información, hacen pruebas, combinaciones de palabras y vamos a ver qué dicen, ¿verdad? ¿Qué dice Google, verdad? La contraseña es 100% segura. ¿Por qué estudiamos esto? Porque ustedes, ¿verdad? Van a tener que correr pauta y ahora vamos a ver cómo se corre una pauta, en qué escenario se corre una pauta, y bueno, entonces, las contraseñas, ¿verdad? Tienen que tener algunas buenas prácticas, vamos a ver. Entonces, las contraseñas, como les digo, entre mejores símbolos, lleven, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Si cargan, va. ¿Sí? Entonces, visualicen, ¿verdad? Dice que tiene que incluir símbolos, la arroba, el asterisco, el símbolo de dólar, porcentaje. Acá, vamos a ver, permítanme. Vaya, estas son contraseñas, vea, fáciles de descifrar, ¿verdad? Va, por ejemplo, tiempo necesario para decodificar, ¿verdad? 9 horas, 8 días, ¿sí? Pero, como les digo, ¿verdad? 2 años, ¿verdad? Entonces, estas, en algunos casos, ¿verdad? Suponen, ¿verdad? En los blogs de internet, ¿verdad? Pero, una contraseña segura, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo, viene siendo así, miren. Entonces, ¿cómo le damos como un sentido, como, por ejemplo, 20 caracteres, 5 caracteres, que para usted signifiquen algo, pero para una persona malintencionada, para un programa, va a ser difícil de procesar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a hacer una contraseña que diga, para los que vieron Goku, ¿verdad? ¿sí? Goku, un ejemplo de marketing, ¿sí? ¿sí? Le coloco a este Bayer Persona, o este personaje, bien, bien icónico, ¿sí? Entonces, este es un maestro, ¿verdad? Que practica el Tai Chi, y anda bien, ¿verdad? Entonces, si yo, yo quiero transformar este personaje, en una contraseña, haría esto, ¿sí? Yo voy a colocar la M, mayúscula, la A, A64, para sacar la arroba, la E, un 3, la S, permítanme, lo voy a cambiar color, lo voy a hacer más grande, voy a ir haciendo el ejemplo, vale, la maestro, vamos a ver, símbolo, símbolo dólar, la R, normal, la O, vamos a poner la R, otra vez el 0, vamos a poner la C de casa, H, maestro, Rochi, eh, maestro, Rochi, eh, vamos a ver, D, otra vez, D, que, vamos a poner un 0, dragón, una mayúscula, A64, para la arroba, dragón, val, y le vamos a poner 3, asterisco, pleca, y le vamos a poner otro símbolo, adicional, entonces, esta contraseña, es, súper complejísima, para que se recifre un programa, ¿sí? Porque para nosotros, representa, una buena práctica, representa, un, recuerda, nuestra mente, nuestra imaginación, y, la contraseña dice, maestro, Rochi, Dragon Ball, 3, ¿sí? y agregamos este símbolo, y ustedes van a decir, profe, ¿por qué eso es bien complejo? Entonces, yo les digo, yo prefiero, tener contraseñas complejas, que, que me protejan, mis activos digitales, a que, pierda, dinero, ¿sí? Entonces, si ustedes, están corriendo una campaña, están corriendo marketing, tienen las mejores herramientas, como Facebook Business, Tienen el email marketing, ¿sí? Entonces, la información, recuerden que, es un activo, es una, algo que nos puede, dar rentabilidad, nos puede dar, recursos, pero nosotros, tenemos que proteger, esos activos, ¿sí? Entonces, así como, hay seguridad, ¿verdad? física, en edificio, la seguridad, en internet, es importante, para cuidar, esos activos, ¿sí? Entonces, las contraseñas, como les digo, tienen que llevar símbolos, números, arroba, ¿por qué? Porque, como les digo, los programas, ¿verdad? Usan la lógica, muchos algoritmos, y nosotros tenemos que estar, tres pasos adelante, ¿sí? Ponemos una pauta de mil dólares, de ochocientos, de quinientos, de trescientos, y nos hackean, o sea, hay robots, un robot, me refiero a un código, no a un robot, como Messenger Z, nada que ver, o sea, entonces, un robot, es un código, que se, o sea, en internet, están cruzando información, hay arañas, las llamamos nosotros, hay arañas que están captando información, la están recopilando, la están llevando de un lado a otro, entonces, una, entre muchas de esas, hay muchas, muchas personas que se especializan en eso, ¿verdad? en ir contra el orden de las cosas, ¿verdad? Y haciendo cosas indebidas, entonces, yo, como les digo, en mis contraseñas, todas llevan unas codificaciones súper complicadas, ¿verdad? incluso un compañero me decía, mira, y vos como si servidores estás configurando, me decía, en las redes sociales, y en las cuentas, digo, o sea, es la especialidad, como les digo, ahorita, se están dando muchos robos de identidad, hackeos de Facebook, incluso están hackeando a muchas personalidades públicas, sus contraseñas, incluso en WhatsApp, usted puede activar la autenticación de dos pasos, o sea, puede hacer muchas buenas prácticas de ciberseguridad, y eso, pues como les digo, nos va a ayudar a cuidar que lo que hagamos en marketing, o lo que hagamos en plataformas digitales, esté un poco más seguro, ¿sí? No estoy diciendo que a un 100%, pero va a estar un poco más seguro, usted va a estar más tranquilo, y como les digo, otra cosa, otro consejo que me lo daban a mí, mis maestros, y me decían, siempre, siempre, deja en papel, establecido el acuerdo, cuando trabajes con alguien, porque la gente, en nuestro país, y en otros países, son bien aprovechadas, y con el respeto, con la estima, con el cariño que se merecen, nuestros clientes, o las personas con las que trabajamos, hay personas, verdad, que no tienen escrúpulos, son, muy, o sea, son muy, mucha mala vibra, le digo yo, ¿sí? Entonces, esas personas, usted tiene que saber negociar, ¿sí? Decirle, vaya, para que yo trabaje con vos, tenés que depositarme el 50% de esto, y el otro 50% contra entrega, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque esto es parte de la estrategia de marketing, dice un dicho, aprendes a hacer negocio, o contigo, hacen negocio, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que documentar, en que sean un papel, que le pongan, o sea, le ponen el nombre, le ponen que se comprometieron, para cuánto tiempo, cuánto es el adelanto, hasta saquen su recibo, en las librerías, lo venden, si están como emprendedores informales, ¿sí? El número de DUI, y la firma autógrafa, cuando las personas miran que, usted es formal, así le digo, le da gusto trabajar con personas formales, y personas éticas, y en marketing, se van a topar con eso, ¿sí? Tarde o temprano, va a haber gente que no les va a pagar, va a haber gente que va a actuar de buena fe, y aplaudimos a esas personas, ¿verdad? Y como le digo, todo se basa en la confianza, si no hay confianza, y una persona le va a decir, mira, mandame el diseño, mandame la campaña, mandame el documento, y yo después te resuelvo, no papito, eso no funciona, sí, vaya, primero, depositame, si querés, y yo como le digo, yo así, yo así soy, ¿sí? Me gusta ser sincero con las personas, me gusta ser transparente, pero si las personas son, o sea, se vuelven así, yo digo, bueno, no quiero trabajar con ese tipo de personas, mejor que se vayan lejos, con su mala vibra, irrespetable, ¿sí? Ahora, vamos al punto, por acá, ¿verdad? ¿sí? Vamos a hacer un pequeño análisis, que estuvimos hablando de la sesión de ayer, compañera Mariela Hernández, ¿qué tal? ¿No está lloviendo por allá en Chalatenango? Cuéntenos, ¿nos escucha? Hola, buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿le escuchamos? No está lloviendo, ayer sí, había bastante, había bastante corte de luz y todo eso, a cada rato se caía la señal de internet, sí, bueno, ¿qué estuvimos hablando el día ayer? Por lo que yo recuerdo, estuvimos viendo lo que es la media aritmética, para sacar, promediar datos, estuvimos hablando también de los audiolibros, usted mencionaba un autor, el que escribió, me parece, Padre Rico, Padre Pobre, creo que se llama el libro. Sí, correcto. Y otros libros, a que mencionó. Ok. Y también me parece que estuvo hablando de una aplicación, pero no recuerdo el nombre, pero sí, eso es lo que recuerdo, lo que estuvimos viendo el día de ya. Excelente. Bueno, como afirmaba la compañera Mariela, pues estuvimos hablando de algunas buenas prácticas, de la estadística, hablábamos de Social Blade, hablábamos del por qué sacar, por ejemplo, promedios para comprar productos, para adquirir servicios, etcétera, ¿sí? Bueno, en la semana, ¿verdad? la segunda semana, ¿verdad? como le decía, vamos a ver herramientas, ¿sí? Así como el albañil, ¿verdad? Tiene su compás, tiene lo que es sus herramientas, la plomada, la cuchara, nosotros tenemos que tener nuestras propias herramientas digitales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sepamos dominar las herramientas, así como decía Robert Kiyosaki, la parte del apalancamiento, entonces, ahora las mejores empresas, los mejores negocios, los mejores proyectos, se apalancan de las redes sociales, se apalancan de los canales de adquisición de clientes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos a Facebook Business. Facebook Business dice que es una herramienta gratuita para gestionar cuentas publicitarias, para manejar cuentas en redes sociales y hacer anuncios, ¿sí? Facebook es uno de los más grandes canales de adquisición de clientes, que funciona con motores de inteligencia artificial, el Data Analytics, el Data Analytics, así como dicen otros, o el Data Science, o el Científico de Datos, tienen muchas buenas, o sea, una gran, muchas buenas prácticas, y también lo podemos aprovechar para ser visto, ¿sí? en nuestra organización, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos que ser estratégicos, y voy a colocar por acá, ¿verdad? Para los compañeros, ¿verdad? Que se va incorporando, muy buenas noches, y bueno, si yo quiero utilizar Facebook Business, o la Meta Suite de Facebook, entonces, yo coloco en Google, ¿verdad? vamos a ver, vamos a ver, Business Suite, entonces, la Suite, digamos, acá le va a aparecer, vamos a ver, vamos a ver, creo que lo puse, va, entonces, en esta URL, que estoy sombreando ahorita, ¿verdad? Que es la primera, ¿verdad? que le va a aparecer, entonces, es el hipervínculo, es el enlace, a, hacia ese, hacia esa herramienta, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntan, pero, ¿para qué me va a servir la Meta Business Suite de Facebook? Nos va a servir para colocar anuncios publicitarios, para colocar nuestra pauta publicitaria, en un epicentro local, o global, usted incluso puede estar vendiendo productos en Estados Unidos, pero tiene que tener un, o sea, un canal de distribución de ese producto allá, o tiene que mandarlo con un viajero, tiene que estructurar, entonces, podemos hacer dinero, ¿sí? Pero, como les digo, si no tenemos el conocimiento, si no tenemos los fundamentos, se nos va a limitar nuestras posibilidades de crecimiento económico, y ahorita, ¿verdad? Yo, por ejemplo, le voy a dar clic acá, pero ya tengo cargada la aplicación, ¿verdad? Entonces, yo, incluso, puedo acceder desde mi Facebook personal, o puedo ingresar desde Google, ¿sí? Entonces, de las dos formas, ¿sí? En pocas palabras, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir, ¿sí? La herramienta de Facebook Business, ¿verdad? O la Meta Business Suite, nos va a servir para captar leads. Vamos a ver qué es un leads. O leads. Es un prospecto. Vamos a ver, dice que es un prospecto. ¿Sí? Sí, es un prospecto, así como en los embudos de venta, el leads es alguien que preguntó por el producto, pero no ha comprado, ¿sí? En una pupacería puede ser un leads, alguien que va en el carro y diga, mire, ya cómo están las pupusas, ¿verdad? Alguien que solo, o sea, pregunta por el producto, pues no lo adquiere todavía, ¿sí? Entonces, acá, como les menciono, es una herramienta de las más poderosas, tiene superpoderes, les digo yo, pero, se pueden cometer muchos errores, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir, como les decía? Para colocar publicidad, ¿verdad? Pagada, ¿verdad? No de gratis, recuerden que en marketing, no hay tamales gratis, la decimos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, están viendo, este es el contenido, esta es una página que tengo yo, ¿verdad? Que se llama el Club de los Genios, este es un poco de, de, de la marca a nivel personal, ¿verdad? Que, que estaba, o la proyecto, la proyecto, a lo mejor que no la he actualizado ya hace varios años, ¿verdad? Eh, igual, ¿verdad? Por acá aparece todas las publicaciones, etcétera, aquí aparece el análisis de cuántas personas, pero, todo este, o sea, uno se tiene que acostumbrar a navegar, por todos estos procesos, todas estas categorías, ¿verdad? ¿Sí? En notificaciones, ¿verdad? Dice que no hay notificaciones, vamos a ver si hay algún mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá, como les digo, es como una navegación, de una página, ¿verdad? Ahorita no hay mensaje, ¿verdad? Me voy a contenido, y acá me tiene que salir la información que tenga, ¿sí? Entonces, recuerden que como yo les menciono, ¿verdad? Nosotros podemos ocupar el conocimiento para hacer dinero, que ese es el propósito, y para mejorar la calidad de vida, mejorar el equilibrio monetario, mejorar el conocimiento, y también, pues, ayudar a nuestras actuales y futuras generaciones, ¿sí? Pero, lo que nos importa más, o la categoría más importante, es la de anuncios, ¿sí? Recuerden que Facebook, o sea, ellos han sido súper inteligentes, o sea, ellos han estado, desde tiempos inmemorables, ¿verdad? Haciendo pruebas, equivocándose, esta plataforma ha venido evolucionando, entonces, yo quiero poner una pauta publicitaria, ¿sí? Lo que voy a hacer, me voy a ir a crear anuncio, ¿verdad? Ahorita, como les digo, es una breve introducción, incluso, en las últimas sesiones finales, ¿verdad? Si ustedes miran, ¿verdad? Dice que la cuenta tiene restringidos los anuncios, ¿verdad? Entonces, esta cuenta, como les digo, yo no la he utilizado, voy a activar otra, ¿me permitan? Voy a activar otra, ¿verdad? Permítanme. Entonces, cuando no se utiliza la cuenta, ¿verdad? Dice que, no la podemos utilizar para anuncios, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, como les digo, ¿verdad? Si no nos funcionó una estrategia, cambiar de estrategia, ¿sí? Ahorita, les quiero enseñar, ¿verdad? Desde otra cuenta, como les digo, esa cuenta no la ocupo, por el momento, no hago publicidad, pero lo que queremos, como les digo, es que ustedes miren escenario, ¿sí? Si bien es cierto, Facebook, ¿verdad? Nos ayuda, ¿verdad? A hacer dinero, nosotros tenemos que buscar la manera, el proceso, el cómo nosotros tenemos que poner esas pautas, ¿sí? Una pauta publicitaria, hacíamos incluso en algún momento un análisis, ¿verdad? Que la pauta publicitaria puede hacerse desde su cuenta personal, o también siempre tiene que ir sincronizado, ¿verdad? Para que el algoritmo no lo banee, ¿verdad? Para que el algoritmo no nos bloquee, ¿verdad? Tenemos que nosotros tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, ¿verdad? los tiene que ayudar a ser mejores, a ser mejores emprendedores de una manera estratégica, ¿sí? Permítame, estoy buscando otra cuenta. Bueno, permítame, entonces estoy buscando por acá la... El algoritmo de Facebook es bien, como les digo, si uno no sabe cómo funciona el algoritmo, nos banea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando nos banea el algoritmo, nosotros tenemos que saber por qué o cómo tenemos que ir haciendo o cómo tenemos que aprovechar ese algoritmo, ¿sí? Entonces, el algoritmo, como les menciono, ¿verdad? No es algo súper difícil de entender, pero sí tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en lo que me está cargando por acá el algoritmo, entonces, el algoritmo, ¿verdad? En algún momento, por ejemplo, lo bloquea, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero hacer una publicidad, el algoritmo de repente me va a bloquear solo porque mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, no fue emitida en el país. Imagínense qué delicado es eso, ¿verdad? Incluso, en algún momento me pasó, ¿verdad? Nosotros queríamos correr una pauta y estábamos probando o con otra, o sea, con otra herramienta de otro país, ¿verdad? Estábamos haciendo eso y no pudimos avanzar. ¿Por qué? Porque, como le digo, ¿verdad? Lastimosamente, pues, en nuestro país, ¿verdad? Será eso, ¿verdad? que a veces nos dicen, o sea, nos dicen una cosa, ¿verdad? A veces lo del marketing digital y nosotros tenemos que ir resolviendo en la medida de lo posible, pero no pudimos resolver, ¿sí? Entonces, permítame, voy a, estoy cambiando aquí las cuentas, ¿verdad? Sí, solo estoy viendo que sí es la cuenta de Facebook, que es la que tiene deshabilitada la pauta. Ya voy a proyectarle la pantalla. ¿Verdad? Entonces, bueno, en lo que está cargando esto, tengo que cerrar nuevamente la cuenta, ya les voy a proyectar. Me gustaría que me comenten quiénes de ustedes han hecho pauta en Facebook, ¿verdad? ¿Sí? Para hacer un pequeño análisis, en lo que estoy cambiando la, la cuenta de, de Facebook, ¿verdad? Para entrar, estoy haciendo otra, otro, otro login, ¿verdad? Por acá. Entonces, ¿quién nos puede compartir su experiencia? ¿Qué fue lo bonito? Y lo no tan bonito que le sucedió, ¿verdad? En la cuenta publicitaria, ¿verdad? Cuando usted estuvo ingresando, ¿sí? Ajá, ¿les escuchamos? ¿Sí? Compañera, Marielo. Ya ha colocado pauta en Facebook, que si nos puede comentar, por favor. Yo, 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 por ejemplo, sí, eh, eh, realizó campañas, y también pauto. Ok. Y, realmente, sí me ha funcionado bastante, por, Sí. Y, principalmente, ¿verdad? Yo pido, este, pongo, la opción de, recibir mensajes, a WhatsApp, y súper efectiva, realmente. Sí. ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo de producto? Motocicleta. Ah, motocicleta. Pero, ¿para aquí, San Salvador, o fuera de San Salvador? Para el Salvador, nada más. Todo el país. Ok. Sí, y, pues, sí me ha funcionado, realmente, recibo mensajes, y, y, concluyo alguna venta, cierro negocio, y, y, gracias a Dios, por el momento, pues, no me ha pasado nada mal, respecto a eso. Ok. Y, con respecto, ¿qué fue? O sea, ¿cómo te quitaste el miedo, verdad? Para que igual le contes testimonio a los compañeros, vean. ¿Cuesta? ¿Cuánto le pusiste a la tarjeta? ¿20 dólares? ¿50 dólares? Yo, la primera pauta fue, de 25 dólares. ¿De 25 dólares? Y, sí. Para, para, para una semana. Y, realmente, sí, no quería invertir, no le tenía mucha fe, pero un compañero de trabajo, me, me incitó, me dijo que sí funcionaba, y, pues, decidí invertir, en la pauta. Sí. Y, de ahí empezó todo, ya, realmente, ahora yo hago yo solo eso, y, me ha funcionado bastante, y se los recomiendo también, y sí, como usted decía, de, de tomar también sus recomendaciones de seguridad. Sí. por cualquier motivo, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, tengo, un par de tarjetas ahí. Sí, de débito. de débito. Dejar de, de débito. Ok. Y, sí, ya, ya se me lo recomendó también mi compañera, que ya tiene bastante experiencia en eso, y me recomendó eso también, de que, de que esté pendiente de mis cuentas, por cualquier movimiento. Sí. No, normal, ¿verdad? Y, pues, por el momento, gracias a Dios, todo bien. Sí. Como yo les menciono, ¿verdad? Sí, con el testimonio del compañero, ¿verdad? A veces cuesta, ¿verdad? Quitarse el miedo, yo les digo, primero, si estamos, si ustedes van a trabajar en marketing digital, incluso al finalizar, incluso, el curso, ¿verdad? Nosotros vamos a aprender a hacer una segmentación bien específica, y tenemos que tener, quizás, en cuenta eso, ¿sí? Que, hacer dinero, ¿verdad? O hacer marketing, es una implicación también de, legal, ¿verdad? Porque igual se tienen que pagar los impuestos, o sea, respectivo, pero nosotros queremos como, tener en cuenta eso, ¿verdad? Que, de repente, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, iniciar sesión, imagínense que, no vamos a poder, por ejemplo, por decirles, darle formalidad, ¿verdad? ¿sí? Entonces, eso, como les digo, o sea, va a costar al principio quitarnos el miedo, ¿verdad? Y, y tenemos que tener como, conciencia, que, vamos a ir mejorando, ¿verdad? Con el tiempo y la práctica, ¿sí? Permítame, eso es lo malo de los algoritmos, ¿verdad? A veces, que nos bloquean, ¿verdad? ¿sí? Nos banean, por ejemplo, yo me di cuenta, o descubrí una variable, que era el algoritmo de Facebook, si yo, no tengo movimiento en comentarios, no tengo muchas fotos, mi cuenta es nueva, automáticamente, me bloquea, ¿verdad? Entonces, eso, como les digo, de repente, ¿verdad? Se vuelve bastante conflictivo, ¿verdad? Adelante, ¿quién levanta la mano, compañero? ¿sí? A modo de comentario, ¿verdad? También, a la mirar las cuentas publicitarias, también es la forma incorrecta de una imagen, o texto, o eso, también, tiende a cerrar Facebook, las cuentas publicitarias también, ¿sí? Por eso, entonces, muchas, yo me he pasado varias veces, que me he cerrado las cuentas publicitarias, por, eh, alguna, palabra, o alguna, una imagen, que se explica, derecho al doctor, o de otro tipo, que no explica, las, las leyes de Facebook. sí, 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 por ejemplo, a veces, por ejemplo, lo que sucede, fíjese, que es que nosotros tenemos que seguir el reglamento, ¿verdad? de, digamos, de las redes sociales, ¿verdad? sí, pero el punto está que a veces se nos hace como lejera, se hace un problema, ¿verdad? Porque, de repente, por ejemplo, el algoritmo malinterpreta, por ejemplo, usted subió una imagen, por ejemplo, el algoritmo, recuerde que es inteligencia artificial, ¿verdad? Que le malinterpreta lo que usted sube, y eso de repente se hace bien complejo, porque, eh, como si lo, lo va metiendo a una lista de espera, ¿verdad? Una lista de, de inconsistencia, ¿verdad? La plataforma, entonces, cuando pasa eso, ¿verdad? Yo, lo, lo que recomiendo es que por lo menos tiene que ser una cuenta que esté en movimiento, que tenga, que haga comentario, una cuenta que esté, o sea, en constante, digamos, esté subiendo información, esté haciendo publicaciones, ¿verdad? Para, para evitar eso, ¿sí? Entonces, el otro punto es que, eh, recuerden que ustedes, ¿verdad? Tienen que tener, digamos, en cuenta, ¿verdad? Las recomendaciones, tienen que tener la parte de ciberseguridad, y lo primero, como les digo, por lo menos tenemos que intentar, ¿verdad? Con, con lo mínimo, que pueden ser 25 dólares, 50 dólares, 60 dólares, y así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo más difícil, incluso algunas personas lo toman en cuenta, otras personas, no les, no les parece mucho, pero yo les digo, lo más difícil, es entender el público, ¿verdad? ¿Sí? Entender el público, no, no todos lo entienden el público, ¿sí? No todos tienen como, como la ventaja, o la estrategia, ¿sí? Ahorita, eh, acabo de probar con otra cuenta, no, no me cargó, ¿verdad? No sé, no sé que, el algoritmo ha cambiado, ¿verdad? Ahorita, como les digo, yo en estas cuentas, no, no he hecho pauta, ¿verdad? En estas cuentas de, de Facebook, pero lo que voy a hacer, voy a hacer una pequeña simulación, ¿verdad? En la parte, eh, acá, en la parte de imagen, y vamos a ir haciendo una pequeña simulación, para que ustedes miren cómo se hace, desde la parte, eh, estratégica, ¿verdad? Y como les digo, el algoritmo está cambiando, ¿sí? El algoritmo de repente, nos dice, mire, o sea, esta, esta cuenta, esto se cambió, entonces, nos va, va evolucionando, ¿sí? Como les digo, yo es de estas cuentas, no he hecho publicidad, ¿verdad? Hola. Hola. Sí. ¿Alguien habló por acá? No. Vaya, me dicen, por favor, si mira mi pantalla, la voy a compartir nuevamente, está validando por acá, pero igual, ¿verdad? ¿Verdad? Visualiza mi pantalla, ¿sí? Ok. Entonces, como yo les mencionaba, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una pauta publicitaria, vamos a poner acá, ¿verdad? Pauta, vamos a poner, Facebook, ADS, ¿verdad? ¿Sí? O pauta de Facebook, pauta. En Facebook, ADS, tenemos que definir, ¿verdad? Por lo menos la primera variable, ¿sí? ¿Qué variable vamos a obtener, o a tener en cuenta, ¿verdad? Tenemos que saber a quién le queremos vender, ¿verdad? Recuerden que no es lo mismo, ¿verdad? Le vamos a poner como el paso uno, ¿verdad? Primero, elegir, elegir el canal, ¿verdad? Entonces, Facebook, recuerden que ya tiene canales definidos, canales predeterminados, ¿verdad? Vamos a ver aquí, si, si coloco, Facebook Business, Manager, vamos a poner, ejemplo de pauta, para que ustedes visualicen, ¿verdad? Ahorita, como digo, no me cargó la plataforma, ¿sí? Ahorita, les voy a enseñar, permítanme, solo que, no están las cajitas, o las categorías, pero esta es la versión antigua, ¿sí? Pero, sí, no me aparece una versión reciente, ¿verdad? en internet, pero acá, antes, por ejemplo, era un poco así, ¿verdad? ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Al ingresar, cada cajita, es una categoría, ¿verdad? Desde estadística, ¿qué quiere decir? Que esa categoría, ellos ya validaron, ¿verdad? O ellos ya, los, los motores de inteligencia artificial, ya hicieron el proceso por nosotros, ¿sí? Entonces, imagínense que, es como estas cajitas, ¿verdad? Que se les presenta, solo que este es un formato bien desactualizado, ¿sí? En cada cajita, es una segmentación que Facebook ya validó, el mercado ya testeó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice uno, bueno, yo voy a hacer una campaña publicitaria para recibir mensajes, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el canal sería recibir mensajes, ¿sí? Vamos a poner recibir mensajes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como en el caso del compañero, ¿verdad? Él la hizo, él lo hizo para recibir mensajes de WhatsApp, directamente lo conectó, etcétera. Entonces, elegimos primero el canal, ¿verdad? O la cajita, ¿verdad? Que es lo que queremos recibir. Luego tenemos otra variable, ¿verdad? Entonces, tenemos la, en el paso dos, vamos a colocar por acá, la parte incluso estadística, ¿sí? Yo les hago la pregunta, ¿quiénes creen que tienen más poder adquisitivo en El Salvador? O en San Salvador, Santa Tecla, en términos de si son las mujeres o son los hombres, ¿sí? Mayormente los hombres. Ok. Vaya, ¿y las compañeras? ¿Por qué cree que los hombres tienen más? Por el trabajo, porque tienen más trabajo. Pero, ¿quiénes manejan el presupuesto en la familia? Sí, realmente los hombres y también por el motivo de que hoy se ven mujeres ya manejando moto, pero el hombre lo ve más como una necesidad. tener una moto, ya sea para trabajo, para movilizarse a pasear. Sí. Ok. Entonces, vamos a medirlo o lo vamos a parametrizar, ¿verdad? Como 50 y 50, ¿sí? ¿Por qué les hago esta referencia, verdad? Pues en la plataforma nos tiene que cargar, ¿verdad? O nos tiene que salir, elegir los, o sea, los dos, los dos segmentos, ¿verdad? Mujeres y hombres, ¿sí? ¿Quiénes tienen más poder adquisitivo? 50 y 50, ¿sí? En nuestro país, como les digo, vean, ahí según la estadística dice y la digestión y el Banco Central hay como 56% más mujeres que hombres, ¿sí? Pero las que manejan el dinero por lo general, ¿verdad? Igual pueden ser más mujeres, tal vez en alguna colonia, alguna comunidad, algún centro, una muestra específica, pero vamos a dejar 50 y 50, ¿sí? Luego tenemos que, por ejemplo, otra cosa que tiene cuando se hace la pauta de Facebook, ¿verdad? Que ahorita se los estoy haciendo manual, ¿verdad? Porque igual tuvimos la limitante con lo de la pauta o el canal, ¿verdad? De ejemplo. Entonces acá vamos a elegir qué tipo, digamos, tenemos los intereses, tenemos que ver como las variables, ¿verdad? ¿Sí? Yo le voy a dar variables, variables, ¿sí? En las variables o las, o el público objetivo mejor le vamos a poner, ¿verdad? En vez de variables, para que me entiendan mejor. Nuestro público objetivo, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, yo quiero vender, acá me falta delimitarles otra cosa por acá. Vamos a vender, vamos a vender carros, ¿sí? Vender carros, ¿sí? en la ciudad de Santa Tecla, carros en la ciudad de Santa Tecla, ¿sí? Entonces, quiero vender carros, voy a hacer una pauta publicitaria en ADS, ¿verdad? En Facebook, etcétera, etcétera. Vamos a ver por acá. Permítame, no sé, movió esto por acá. Vale. Entonces, vamos a vender carros en la ciudad de Santa Tecla. Entonces, yo lo que quiero es que la gente me pregunte, voy a subir una foto bien chiva del carro, ¿verdad? Que puede ser un Toyota, puede ser un carro, ¿verdad? Del año 2000, año 2005, etcétera. Entonces, elijo que primero quiero, o sea, el mi objetivo es recibir mensajes, no quiero recibir live, no quiero recibir correos electrónicos, no quiero recibir WhatsApp, yo quiero que la gente me diga, mire, ¿dónde lo podemos ver el carro? ¿Dónde? Mándeme la dirección, ¿sí? Entonces, yo ya, estos canales ya están predefinidos, ¿verdad? Así, algo así son, ¿verdad? Parecidos a eso, solo que esta es una versión antigua, ¿verdad? De segmentación, ¿sí? En Facebook. Entonces, luego, lo que tenemos nosotros, ¿verdad? El poder adquisitivo, ¿verdad? ¿Quiénes tienen más poder adquisitivo, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Incluso, Facebook, igual, lo deja libre el bedrío, pero tiene uno que tener en cuenta eso, ¿sí? Mi público objetivo, yo les pregunto a las compañeras, o a los compañeros, ¿quiénes tienen más posibilidades de comprar un carro aquí en San Salvador, o en Santa Tetla? Deme una idea, ¿verdad? Ahorita estamos haciendo una pequeña lluvia idea, y como le digo, ya después esto lo pueden ustedes transformar, o lo pueden ir haciendo en su casita, ¿verdad? En diferido, ¿sí? ¿Quiénes tienen más dinero, o de dónde, o qué categorías de personas pueden tener un poco de dinero para comprar un carro, ¿verdad? ¿Al crédito o al contado? ¿Sí? Compañera Mariana, o María, Tomás, ideas, levante la mano. ¿Sí? Yo pienso que tal vez un vehículo nuevo, alguien que por lo menos gane unos tres salarios mismos, digo yo, ¿verdad? La cuota. Tres salarios mismos. Y si, digamos que quieran comprar un carro nuevo, ¿verdad? Sí. Un concesionario. Ya para comprar un carro usado, pues puede ser alguien que gane de 500 dólares arriba. Pienso yo. Ok. Ahí dependiendo del precio del vehículo. Ya vamos a ir armando la idea, ¿sí? ¿Quién levanta la mano? Nancy, ¿quién cree que sería nuestro público objetivo para hacer una pauta de ese, para vender un carro? Exacto teclado. ¿Sí? Bueno, pues creo que el poder adquisitivo en esas zonas, pues, el poder adquisitivo es bastante bueno al tipo de trabajo de las personas. Creería yo que los hombres son los que tienen mayor poder adquisitivo, ya que aunque ahora en estos tiempos, pues, hay mujeres que también se desempeñan en puestos grandes y podemos manejar cualquier tipo de carrera a nivel profesional, pero hay una gran parte de la población de mujeres que son amas de casa, ¿verdad? Por lo tanto, el que maneja el dinero, pues, creo que sigue siendo el hombre en su mayoría y pues eso, creo que el hombre y nada más. Ok, entonces, yo lo resumiría empleados públicos, le vamos a poner empresarios, ¿sabían que los comerciantes del mercado manejan bastante poder adquisitivo? ¿sabían? Comerciantes del mercado, con mucho respeto y cariño para los compañeros. En mi caso, ya se me han presentado clientes de mercado y al contado. Al contado. Manejan bastante, este, como manejan sus ventas en efectivo. Sí. Realmente, sí. Solo les meten la mano al delantar y sacan el rollo. Sí. Sí. Usted, usted trabaja en cooperativa, compañero, ¿no? Sigo. No, no, este, en Motocity, en concesionario. Ah, ok. Ah, guau. Una moto anda por 1,500, por ahí va. Aproximadamente, sí. Sí, yo leí una estadística que decía que hay medio millón de motos en San Salvador. No sé qué tan cierto será. Fíjese que aún no tengo ese dato, pero mañana lo consigo. Se lo dejo de ver, yo lo vi en un estudio, no, hicieron un reportaje de las motos. Entonces, hay un buen mercado, un buen mercado. Sí, realmente el mercado está subiendo bastante y pues, por eso estoy acá para aprovechar eso. Ok, va, entonces, en conclusión acá, los que tienen poder adquisitivo, le vamos a poner empleados públicos, ¿verdad? Un empleado público, ¿verdad? Gana, digamos, razonablemente, o sea, puede ganar eso, ¿sí? Entre 800 dólares, 900 dólares, incluso yo he conocido personas que, que se empeñan en la labor pública, ganan bien, pero también así, vea, les toca, ¿verdad? Es un poco pesado, pero, pero igual, se gana bien, igual, vea, solo que a veces se limitan, ¿verdad? Para seguir creciendo laboralmente, pero, sin embargo, es un buen nicho, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar empleados públicos, le vamos a poner empresarios, comerciantes del mercado, le vamos a poner vendedores, ¿verdad? Vendedores pueden ser, no solo de frutas, ¿verdad? Pueden ser vendedores de seguro, vendedores de real estate, pueden ser vendedores de, o sea, de cualquier otro tipo, ¿verdad? Otras personas que tienen bastante capital o, o poder adquisitivo, son las personas, ¿verdad? Le vamos a poner salvadoreños, vea, en el exterior, o inmigrante, recuerden que todas estas variables Facebook ya las va a dar automatizadas, ¿verdad? En el exterior, entonces, adelante, dígame. También los colsenteros en inglés andan ganando por mil dólares. Ah, sí, correcto, se me iba a olvidar, esas personas se llaman asistentes de colsenter, algo así se llama la variable, porque ahorita no la tengo, nada más, asistente de colsenter, colsenter, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos haciendo como esta delimitación? Como les digo, publicidad, hay dos tipos de publicidad, ¿verdad? A mi criterio, ¿verdad? Desde que yo lo estudié en la escuela, en la universidad, en los centros de formación, etcétera, con las empresas, para mí hay una publicidad general y una publicidad específica, en términos prácticos a qué me refiero, ¿sí? La publicidad general es como el viejo modelo o el paradigma antiguo de la publicidad. Por ejemplo, dice, disfruta esta bebida y llévate y disfruta la felicidad, ¿sí? Es una publicidad muy evocada a las emociones, pero es general, ¿sí? Mientras tanto, una publicidad que sea específica o inductiva, yo le llamo, por ejemplo, digo yo, bueno, ¿quieres, o sea, tienes calor? ¿Quieres refrescarte? Toma holchata salvadoreña con los mejores nutrientes y minerales, disfruta, así que toma hoy holchata y llámanos y reserva tu, o sea, reserva tu, tu litro de holchata, o sea, o tu, o tu refrescante holchata al 6420, ¿sí? Entonces, eso, lo específico es lo que vende, ¿sí? Desde lo que yo percibo, desde lo que yo entiendo y lo que he experimentado, vende más una publicidad más específica, más delimitada que una publicidad general, ¿sí? Uno de los muchos y probables errores que se cometen por una gran cantidad de emprendedores digitales, influencers, empresarios, ellos venden general, ¿sí? O sea, ellos venden, ellos piensan que todos son su público, todas las personas, por ejemplo, es como ustedes, ¿verdad? Ustedes están en las redes sociales, usted dice, ah, yo creo que, o sea, los 30 seguidores que tengo, los 50 seguidores, son mi, son mi, mis clientes, es mentira, no son sus clientes, solo pueda que un 20%, un 50%, un 40%, entonces, es como sus amigos, ¿verdad? No son sus clientes, ¿verdad? Sino que de repente le pueden comprar, de repente no le pueden comprar, pero la publicidad, uno de las tendencias más grandes que hay ahorita es la publicidad detallista, la publicidad enfocada a los beneficios, a los argumentos, en los detalles, ¿sí? Entonces, ahora las personas, por ejemplo, por ejemplo, si hay alguien, va por ejemplo, el compañero que vende carros, va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué marca es la moto? Ajá, ¿cuántas, las llantas? ¿Cuánto es la marca, por ejemplo, de las llantas? ¿El motor? ¿Cuántos caballos de fuerza? Por ejemplo, ¿qué tipo de gasolina agarra? ¿El diésel? ¿Es súper? ¿Es especial? Entonces preguntan, ¿lo freno, verdad? ¿Cuánto es la garantía? ¿Sí? Entonces, las personas, lo que quieren escuchar son beneficios, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿sí? Pero también quieren ver cómo eso les soluciona los problemas que tienen. Por ejemplo, una publicidad, por ejemplo, en educación, ¿verdad? Yo les pregunto, voy a hacer ahorita una lluvia idea, ¿sí? ¿Cómo se dieron cuenta del curso de marketing digital, compañera Delmi Sánchez? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Y por cómo, cómo se convenció a usted de estudiar esto? ¿Se lo recomendaron? ¿Se lo recomendaron? ¿Vio una pauta en Facebook? Alguien le, le, le dijo, mira, fíjate que aquí son súper buenos los cursos. Entonces, coméntenos cómo fue el tipo de publicidad que usted percibió, ¿sí? Para hacer un análisis, ahí bien, bien realista, ¿sí? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Realmente, creo que fue publicidad boca a boca porque yo no lo vi en redes sociales sino una compañera me dijo acerca del curso que si estaba interesada en tomarlo y también en la empresa nos preguntaron que si lo estábamos dispuestos a tomarlo, si teníamos el tiempo y pues yo estaba muy interesada porque es un área en la que necesito aprender debería especializarme más. Ok, entonces, ¿fue una amiga suya o digamos o parte del boca a boca de la empresa? Sí, una compañera del trabajo que también está dentro del curso. Ah, ok, excelente. ¿Cómo se llama la compañera? Gloria. Gloria, ok, excelente. Entonces, si ustedes miran o ustedes percibieron fue una recomendación bastante enfocada o delimitada o detallada, ¿sí? No sé si alguien levantó la mano, Nancy. Hola, hola. Hola, yo, pues, yo lo vi en Facebook, vi que publicaban los cursos para que, bueno, vi varias publicaciones, entonces, con eso del emprendimiento dije yo, no, yo tengo que aprender también marketing digital y de qué se trata, y usarlo como una herramienta, pero sí lo vi en Facebook, en varias ocasiones me apareció el anuncio, entonces, me metí y pedí información. Ok, excelente. Compañera Alicia. Hola, ¿te encuentras por ahí, compañera Alicia? No puede hablar porque le quitaron una muela. Ah, sí, sí, perdón, no tengo memoria fotográfica, pero sí leí el mensaje en el grupo. Ok, compañera María Elena Quintenilla, ¿cómo se dio cuenta o qué tipo de publicidad vio usted, verdad, y por qué la convencí esa publicidad, verdad, con respecto al curso? Buenas noches, pues yo la vi en los estados de WhatsApp. Ah, vaya, yo en Estados Unidos. Sí, tenía registrado el número de Gabriela, creo que se llama la muchacha, y ella parecía que tenía el curso de marketing digital disponible. Igual ella me escribió, no sé, y ya hace ratos que yo lo quería, lo quería agarrar porque también ya lo había visto en las redes sociales y como también tengo la idea de algún día poder tener un emprendimiento, pues eso me animó a tomarlo. Ok, excelente. Compañera Alma Castro, ¿cómo fue la experiencia de la publicidad digital que vivió? Fíjense que en mi caso con inglés corporativo yo he hecho varios varios como cursos, digamos, ¿verdad? Tanto de inglés y otro tipo de curso y yo vi la publicidad en Facebook pero la vi y la dejé pasar como eso que a uno le pasa, ¿verdad? Entonces la vi y después la volví a ver otra vez en Facebook y dije, bueno, ya voy a hablar un día de esto pero entre tanto se me fue y a mí la verdad me contactaron me contactaron me llamaron me ofrecieron el curso y dije, justo estaba pensando en eso y cabal, ¿verdad? Como tienen mi información ahí yo mandé la información después de mi empresa y así fue mi experiencia. Ok, entonces si ustedes miran con las preguntas que les he hecho yo he recopilado información, ¿verdad? Entonces ya con eso yo me doy cuenta que la publicidad que ha funcionado ha sido una publicidad no tan general pero sí en un 90 o un 80% de los argumentos que ustedes brindaban ha sido específico, ha sido delimitado, ¿sí? Entonces en conclusión ¿verdad? Por acá yo coloco esto hay una serie que se llama El 3% ¿verdad? No es que yo lo esté mandando a ver películas ¿verdad? Pero les explican un poco ¿verdad? ¿sí? El pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo ¿verdad? Vamos a ver serie Netflix Entonces aquí les explican un poco eso ¿sí? Y se aplica en marketing Yo lo aplico pero como les digo a nivel estratégico ¿sí? Entonces el detalle está que lo inductivo es de ir de los detalles de lo poco a lo general ¿verdad? Y el el pensamiento deductivo es de lo general a lo específico o sea es al contrario ¿sí? Por ejemplo yo les pregunto ¿cómo o sea cómo conseguir trabajo ¿verdad? Aquí en San Salvador alguien va a decir lo más lo más común lo más general que se le ocurre a una persona Ah voy a ir a dejar el currículo a la empresa tal voy a mandar un correo electrónico eso es un pensamiento general pero el pensamiento inductivo es decir bueno primero voy a preguntar en LinkedIn o voy a ver qué es lo que está o sea qué es lo que requiere el mercado quiere personas que sepan inglés personas que sepan programación personas que sepan de ventas entonces primero yo hago una búsqueda y o sea yo no me voy a dejar el currículo primero primero veo la oferta y la demanda del mercado luego me preparo y luego yo mando mi información pero yo me moví estratégicamente en base a los detalles en base a lo general entonces en ese orden de ideas como les mencionaba en la pauta nosotros como les digo esto lo pasamos a lo digital con una herramienta pero como les digo vamos a elegir el canal los canales recuerden que esos son segmentaciones de inteligencia artificial que ya tiene Facebook y esos canales pues están bien segmentados entonces el poder adquisitivo como yo les decía nuestra publicidad va a ir para mujeres y hombres que en específico vamos a vender carros en la ciudad de Santa Tecla la libertad que es el futuro distrito ahora en el otro año el paso 3 es que a quienes le va a salir mi publicidad en el timeline o en el menú de Facebook le va a salir a empleados públicos a empresarios estas palabras lo que hago yo las que las digito las voy metiendo al algoritmo y el algoritmo va a decir cuáles son las que están disponibles y cuáles no están disponibles entonces pueda que la de asistentes de call center no exista porque ahorita como les digo no tengo la herramienta para irse los mostrando pero pueda que la herramienta por ejemplo me diga mira no está call center pero podemos ponerle asistentes por ejemplo o secretaria o le podemos poner trabajo remoto entonces esta palabra yo la aproximo o le doy como un principio de proximidad así como se dice en la psicología la gestal y ya con eso ya la transformo y ya la plataforma me lo lee entonces entre más segmentaciones haga yo entre más pruebas haga una pauta pulsitaria yo me voy a dar cuenta si estoy un poquito equivocado estoy un poquito actualizado con mi estrategia y voy a poder hacer dinero ¿sí? entonces y también los interesa otras variables transversales yo le llamo como una telaraña vamos pulsando una variable por acá la otra la vamos a intersectar por acá vamos cambiando vamos haciendo esas segmentaciones estratégicas con la única intención que nuestro producto nuestro servicio se replique en esos escenarios o se replique en esas cuentas de Facebook ¿sí? entonces ahora como le digo la gente pues está bastante acostumbrada a ese modelo no le digo que es un modelo avanzado pero es funcional pero por ejemplo ahora la publicidad en la web 2 en la web 3 ha cambiado ¿verdad? ¿sí? ha buscado evolucionar de una manera incluso una de las tendencias en la web 3 que es un cambio de tecnología es que la publicidad va focalizada a comunidades ya no va para todo el mundo sino que por ejemplo yo tengo amigos tengo un amigo que se llama Startup Comun él está en Manizales ¿verdad? él se especializa en crear comunidades para empresas para emprendedores le voy a poner para acá para que miren que es común entonces común así se llama entonces acá incluso tiene un canal de YouTube y como le digo ha ganado varios premios ha ganado capital semilla financiamiento entonces es bastante interesante ¿verdad? el modelo de ellos ¿verdad? y como le digo ¿verdad? acá lo interesante lo importante es que veamos lo que quiere el mercado veamos lo que quieren o las necesidades que queramos resolver ¿sí? y como les menciono ¿verdad? con estas pequeñas estrategias nosotros podemos ir delimitando entonces puede que una de las variables ¿verdad? o intereses ¿verdad? aquí se lo voy a poner ¿verdad? no solo sea a las personas que o sea que le gusta el internet ¿verdad? sino que puede hacer que las personas le gusten por ejemplo le gusten Netflix por ejemplo las personas que compran carros ¿verdad? entonces yo voy a interrelacionar a correlacionar Netflix ¿sí? entonces ya en los términos prácticos como les digo ¿verdad? yo voy a tratar la manera de resolverlo en la cuenta como les digo porque igual ahora no me permitió ingresar ¿verdad? a la otra cuenta pero bueno entonces con esto vamos finalizando y vamos a hacer un pequeño análisis y compañera Mariela coménteme ¿qué aprendió? ¿qué recomendaciones se lleva en su en su mochila de saber ¿verdad? que nos pueda comentar ¿sí? adelante le escuchamos pues quizás lo que más me pareció interesante es sobre lo de los anuncios porque yo o sea yo no no he hecho ni una vez no he utilizado la herramienta pagada para hacer los anuncios en Facebook ¿verdad? sí y más que todo por eso me llamó la atención este curso porque para aprender a utilizar las herramientas digamos que que se utilizan en las redes sociales entonces con lo de los anuncios en Facebook eso sí sí me ha parecido bastante interesante y y tal vez podría ampliar un poco ¿verdad? de cómo o darnos un ejemplo más o menos de cómo irlo haciendo para nosotros poder seguir los pasos y no equivocarnos ¿verdad? porque igual siempre se cometen errores cuando uno no conoce y solo se mete en las cosas entonces eso es lo que me ha parecido más interesante de este día ok bueno como yo les menciono ¿verdad? lo importante es que igual nos quitemos el miedo le metamos 20 dólares a la tarjeta la de crédito la de débito y probemos haciendo la segmentación eligiendo el canal eligiendo también esas buenas prácticas que hemos venido aprendiendo y ahí va lo de los copies si usted no puede hacer anuncios publicitarios por ejemplo quiere vender por ejemplo una casa quiere vender ropa quiere vender comida entonces la aplicación que les enseñaba ¿verdad? GPT nos va a ayudar bastante aterrizar o bastante a conectar con nuestros públicos y ser bastante estratégicos bueno con esto finalizamos sin antes agradecer su apoyo su comprensión su entendimiento y recuerden que yo les digo practiquen si desde su cuenta mañana por lo menos alguien me puede decir mire profe intenté entrar a la business suite de facebook fíjense que no pude fíjense que pude hacer esto entonces ahorita como digo ustedes pueden simular eso es lo que quería enseñarles con mi cuenta pero como les digo yo esa cuenta no la tengo habilitada para eso y la otra no me agarró la contraseña por eso no les puedo mostrar el ejemplo pero sin embargo quiero que ustedes se vayan dando cuenta de las posibilidades de la forma y eso entonces nos vemos mañana con otra interesante clase y que tengan una excelente una excelente noche así que nos vemos y muchas bendiciones adiós gracias buenas noches gracias 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 gracias